Desde el agua que bebemos, al aire que respiramos, gran parte de este planeta se está contaminando No digan que no avise, la tierra se está enfermando Nos explotan las montañas, nos intoxican los ríos, nos desmontan los bosques, matan los animalitos El territorio de selva cada vez más chiquitito Los desechos radioactivos y desechos industriales, desechos armamentales que se arrojan a los mares Nos estamos suicidando y todos somos culpables Desde el agua que bebemos, al aire que respiramos, gran parte de este planeta se está contaminando No digan que no avise, la tierra se está enfermando La pesca indiscriminada, deforestación del seno Los gases malolientes que vienen del vertedero Los polos que se derriten, tristes pero verdaderos Hoy todos los artefactos resultan ser descartables Y nos cagamos en los recursos no renovables Nos enchufan porquerías de una forma amigable Si un día el hombre pensara y pudiera morder el freno Habría una esperanza, habría algún consuelo Nos vamos a arrepentir de haber matado a este cielo Desde el agua que bebemos, al aire que respiramos Gran parte de este planeta se está contaminando No digan que no avise, la tierra se está enfermando No digan que no avise, la tierra se está enfermando